Hola a todos, yo soy Laura, bienvenidos a otro episodio de Laura la Nueva Niña. El día de hoy vamos a jugar Disney Dream Life Valley, porque como siempre estoy súper atrasada. Como saben, el último episodio que hice fue hace más de un mes seguramente, y en este momento se está por terminar el evento de los parques. ¿A qué me refiero con esto? Es que si vamos por acá a los eventos, termina en dos días el camino de estrellas de los parques Disney, que les había mostrado en ese último episodio. Bueno, pude jugar un poquito, pero todavía no canje nada, y además me falta un montón más de cosas por conseguir. ¿Cuál es el problema? Como siempre, que tengo las tareas como trancadas, porque, miren esto, tengo tres tareas de sirve a los clientes de Chess Remy, y yo todavía no tengo desbloqueado esto de poder servirle a los clientes, porque no está el restaurante abierto. Primero que nada, el día de hoy lo que voy a hacer es seguir avanzando con la historia de Remy, a ver si podemos hacer eso, concretar, abrir el restaurante de Remy, y después yo poder hacer estas tareas para poder canjear más recompensas de este camino de estrellas de los parques, que es hermoso, miren. Bueno, ya lo vieron. Entonces vamos a seguir con la historia de Remy, las misiones de él, que yo no avancé todavía, sino que fui juntando las cosas que me pedía fuera de los videos, pero ahora sí vamos a continuarlas, y seguramente en el siguiente episodio de Disney Dream Live Valley vamos a canjear las recompensas de este evento, porque me quedan dos días, o sea, juego hoy, mañana, y se termina el evento. Por acá estoy en la misión de Remy que nos habíamos quedado, pueden ver los videos hacia atrás en el canal, en donde empezamos a desbloquear el reino de Remy, de Ratatouille, y cumplimos estas misiones que aparecen acá ya con el tic, acá abajo, y ahora estamos en esta. Es parte de la misión renovación del restaurante. Y lo último que me pedía era, encuentra ingredientes para ches Remy. Pedía 10 de orégano, 15 de zanahoria, 15 de frambuesa y 25 de trigo. Bueno, yo ya tengo todo, ahora lo voy a colocar en mi inventario porque lo tengo en los baúles, y vamos a darle esto a Remy. Ya agregué acá en mi inventario los ingredientes, y miren ahora cómo cambió la misión. Dice llévale a Remy los ingredientes que necesita. Vamos a buscarlo. Acá está Remy en su restaurante, ahí vamos a darle todos los objetos y a ver qué nos dice. Ay, me encanta cuando Remy hace como agradeciendo, no sé, estará bueno. Bueno, ahí está. Dice Laura, tenemos todo lo que necesitamos para abrir. Venga, vamos a la parte delantera del restaurante a abrirlo. ¿En serio solo me faltaba eso? ¿Para abrir el restaurante? Dice, sigue a Remy al restaurante. A ver qué nos dice. Vale, vamos a abrir el restaurante, estoy lista. Espera, tengo que repasar mi lista mental una vez más. Espera, ¿tenemos sal? ¿Me olvidé de la sal? No podemos abrir un restaurante si no tenemos sal. Tenemos sal, Remy. Respira, Remy. Está bien, tienes todo lo que necesitas, vas a hacerlo genial. Respira, Remy. Tipo, ¿que respire? Sí, respirar, eso es importante. Oh, mira, aquí está la sal, jeje. Vale, puedo hacerlo. Allá vamos. Vamos. El restaurante Chess Remy está abierto. No puedo creer que solo me faltaba hacer esto para concretar esta gran misión de abrir Chess Remy. Ah, no. Estaba ahí a punto. Y hace un montón tengo estos ingredientes. Bueno, vamos dentro. Bueno, vamos. Dice, entra en el recién inaugurado restaurante. A ver, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo se sirve a los clientes? Eso es lo que tengo que hacer para mis tareas. Bueno, habla con Remy. Me dice ahora... Uh, puso una mesita acá. A ver. Dice, mira, Laura, mesas, sillas, comida. Hemos abierto un restaurante. Sé que ya he hecho esto antes, pero sigue siendo muy especial. Estoy deseando recibir a mi primer cliente. Ay, sí, que venga. Renovación del restaurante completada. Con esto ya completamos la misión. Pero me sale ahí como para hablar con Remy, o sea, para continuar. A ver, igual quiero entrar a la misión a ver qué dice. Dice, Remy tiene una nueva misión disponible. Ve a hablar con él. Vamos a ver entonces qué dice, cómo continúa esto del restaurante. Ahí está. Uh, sé que antes tenía más libros de recetas, pero no recuerdo dónde están. Bien, olvidar cosas es un problema de lo más normal. Puede que Miki recuerde dónde están. Puedo ayudarte con eso más tarde. No, vamos a ayudarlo ahora. ¿Tú crees? Yo creo que hace mucho tiempo que está aquí. Cuando tengas tiempo, ¿puedes preguntarle si ha visto mis libros de receta? Bueno, ahí arrancamos nueva misión. Libros de recetas de Remy. Y vamos a seguirla. Ahí está. Pregúntale a Miki por los libros de recetas de Remy. Bueno, vamos con Miki. Miren qué hermosos Miki. Ahí viene el aniversario con su disfraz del 100. Ay, estuvo muy cute. Bueno, vamos a hablar con Miki antes que se vaya. Dice, ¿los libros de recetas de Remy? Sí, los escondí del olvido. Escribí dónde los puse en esta lista. Oh, no. A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué me dice o no? El papel debe de haberse mojado. No podemos leer lo que pone. Pero, cuando escribí esta lista, estaba pensando en dónde escondí los libros. ¿Podrías utilizar tu magia para convertir estas notas en ese recuerdo? Y bueno, a ver, ¿cómo hacemos? Examina la lista que te dio Miki, dice la misión. Vamos a mi inventario. Esta es la lista. Vamos a darle a usar. A ver. Con mi magia del olvido. Ah, miren. Acá están como tres lugares, tres zonas. Ah, hay que cavar en estos pocitos que brillan, que están ubicados en estos lugares, para que podamos encontrar los libros, ¿no? Bueno, vamos a dirigirnos hacia ahí. Y acá ya nos dice, ahí en el costadito, vamos a entrar. Dice, consulta el recuerdo de Miki para encontrar los libros de recetas escondidos. Ubicación del primer libro, ubicación del segundo libro, ubicación del tercer libro. Bueno, vamos a ver bien esas imágenes y a ver a dónde específicamente hay que ir. Bueno, vamos por la primera, que parece el muelle, ¿no? Creo que en muelle hay solo uno y acá está como una isla media flotante. O sea, parece como un puente en realidad. Bueno, para mí es en la zona ahí de la playa deslumbrante. Bueno, voy a ir hacia ahí a ver qué encuentro. Miren, como acá este me hizo acordar en la foto y acá justo está esto que diría. No sé si será, no estoy segura porque no vi como la isla flotante, pero puede que sí. Sí, es acá. Bueno, esta es mi zona Halloween, nada que ver, no estamos en época, pero oficialmente es mi zona Halloween. Bueno, ahí está, ubicación del tercer libro. Ah, ¿este era el tercero? Yo pensé que era el primero. Bueno, vamos a otra foto. Esta segunda foto me está matando. No sé dónde, parece un lugar cerrado, unas ruinas. Debe ser alguna cueva. Y la tercera sí, está como clarito que esto es la casa de Goofy. Sí, la casa de Goofy. Y bueno, por ahí, acá hay una escalera, así que por acá está. Bueno, ya encontré el de Goofy. Me vine en el teletransportador, acá, la casita. Esta es la escalera. Y miren, acá, me tuve que acercar acá y ver que esto brilla. Es acá el ángulo ese que muestra la foto. Así que esto, sí, ahí está. Es el libro. Vamos a ver cuál es. El primero. Bueno, ahora voy a tratar de conseguir el segundo, a ver si es donde yo sospecho que podría ser. Bueno, no era donde yo decía, pero sí encontré que es acá, en la playa deslumbrante, en esta cueva. Como que bien a lo último. ¿Se acuerdan? Que esta cueva había que bajar y desbloquearla con acertijos que Úrsula pedía. Bueno, dice que acá, al final, es donde está el otro libro. Así que acá, miren, justito. A ver cómo lo agarro. A ver, no puedo cavar ahí, ¿cómo es? Ahí, ahí. Ahí está. Listo. Lleva todos los libros a Remy. Vamos. Volví al restaurante. Acá está Remy. A ver, ¿qué nos dice? Ahí están todos los libros. Dice, notas de Mickey sobre la receta especial de Remy 1, la 2 y la 3. Dar. Ahí está. Le entregamos los tres libros. ¿Y qué dice Remy? Mis libros. Genial, gracias, Laura. Hoy ya sé, el plato que quiero preparar para ti es esta receta con cacahuetes. Si me consigues cacahuetes, te prepararé un plato que nunca olvidarás. Me encantan. Nunca he visto cacahuetes en el valle. A mí también. Da igual dulce que salado. Van bien con ambos. Lo que me recuerda que llevé un montón de ellos a París tras el olvido. Y no he visto cacahuetes en el valle. Puedo volver a París y conseguir cacahuetes. Bueno. Eso sería increíble. En serio, ¿me voy a ir a París? Pero si estoy en el valle. Ve al reino de Ratatouille para conseguir lo que falta. Claro. El reino de Ratatouille está en el castillo. Así que vamos hacia ahí. Miren lo único que tengo desbloqueado acá en el castillo. Voy a juntar esto. Solamente estas dos puertas. La de Moana y la de Ratatouille. Tengo como cuatro más para desbloquear. Y sí. Tengo que hacerlo. Vamos a buscar entonces los cacahuetes. ¿Es esto? Acá. A ver. Interaccionar. Me decía. Ahí lo junté. A ver mi inventario. Es esto. Bolsa de cacahuetes. Y acá me sale Remi. Así que es eso lo que le tengo que llevar. Vamos a entregarle a Remi las bolsas. Dar. Y a ver qué nos dice. Encontraste los cacahuetes. Vamos a preparar una de mis comidas preferidas utilizando los cacahuetes que has traído. Bueno. Y ahí me dio como recetas. Sí. El inventario está lleno. Bueno. Vamos a dejar esto como siempre. Listo. Y ahora dice. Ve a tu inventario y usa las recetas que te dio Remi para preparar las comidas. Cocina platos que contengan cacahuetes 0 de 2. Así que vamos al inventario. ¿Dónde está? Acá. Receta de sándwich de mantequilla de cacahuete. Una serie de instrucciones detalladas para preparar un sándwich de mantequilla de cacahuete. Vamos a usar así como. Como que me aprendo la receta. Miren. Me llevo directamente acá. Y me dice qué es lo que preciso. Ahí me marca la bolsa de cacahuete y al lado es trigo. Y vamos al inventario a como desbloquear esta receta que dice receta de gofre con mantequilla de cacahuete. Ahí también como que leo la receta. ¡No! Es el gofre de Mickey. Tiene forma de Mickey. Bueno. Está. Vamos a hacer este que necesitamos más cosas. El cacahuete, trigo, huevo y leche. Así que vamos a. Acá mismo vamos a preparar. Y si me falta algo, bueno, se lo compro mismo acá a Remy. A ver, acá en las recetas deberíamos tener las nuevas. Acá. ¿Eh? ¿Cómo que me falta el cacahuete? Si yo traje de lo de recién. A ver, vamos a ver mi inventario. ¿O dónde quedó? Ah, miren, me estoy dando cuenta que atrás mío, donde tengo estas cosas para comprar, ahora se agregó acá la opción de los cacahuetes. Así que voy a comprar algunos. Ah, antes no estaba eso ahí. Claro, se lo di a él y como que lo incorporó así a las cosas que tiene para venderme, ¿no? Bueno, vamos de nuevo a la receta que estaba por acá. Acá. Ahora sí, ven, me hice cuatro, que son los que yo compré. Autocompletar, cocinar y... A ver si le gustó. Sí. Bueno, nueva receta desbloqueada. Y vamos a buscar el otro que era el gofre de Mickey. Acá está. Me estoy dando cuenta acá que ya tenía otros gofres así de Mickey como desbloqueados, ¿no? ¿O me los habrá desbloqueado todos ahora? No sé. Pero este es el único que lleva el cacahuete. Así que vamos a autocompletar, cocinar. Y vamos a dejar esto. Ahí está preparando. Y ahí está. Sí, sí, me suena que ya había hecho estos, pero con otros ingredientes, ¿no? Bueno, y ahí está. Habla con Remy, me dice ahora. ¿Dónde estás, Remy? ¿Qué es eso? Ah, él. Lo que yo dije. A ver, con esto lo completamos, creo. Dice, una salsa de cacahuetes extraordinaria. Tengo que hacer que sea el plato especial de la semana en el restaurante. Gracias por toda tu ayuda, Laura. Sí, libro de recetas de Remy completado. Pero miren Remy. Ya está con el simbolito ahí como que... Dale, vamos a seguir. Y ahora hay que seguir hasta aprender cómo servirle a los invitados, a los que están por ahí, a los clientes. Vamos a seguir. Laura, menos mal que estás aquí. Tengo un problema increíble. Che, Remy, es todo un éxito. Tenemos más clientes que los que puedo atender. Dice, ese es un problema maravilloso. ¿Puedo ayudarte? Enhorabuena. Gracias. Vale. De vuelta al trabajo. Ah, no, tenía que elegir la otra opción para que me explique qué es lo que quiere que haga en la misión. Bueno, vamos de nuevo. Bueno, acá. Puedo ayudarte, ahora sí. Sí, por favor, realmente lo necesito. Toma este uniforme de chef. Póntelo y ven a reunirte conmigo en la cocina. Bueno. ¡Eh! Me dio un gorrito, un sombrero de... ¡Eh! Y una chaqueta. El precio de la fama, se llama esta misión. Un uniforme de cocina. Ponte la ropa que te ha dado Remy 0 de 2. Bueno, vamos al inventario. Acá Remy, gorro de chef, blanco de Remy. ¡Uh! Y chaqueta de chef blanca. Bueno, ahora sí, me puse todo. Soy una cocinera con una mezcla de look de la sirenita. Y a ver qué hay que hacer. Enséñale a Remy tu uniforme para que te dé el visto bueno. A ver si me aprueba. A ver si puedo trabajar acá. Tienes muy buen aspecto, muy profesional. Necesito que estés atenta a los clientes que vienen a Chess Remy. Pueden venir en cualquier momento, pero algunos tienen sus costumbres. Goofy siempre viene al mediodía y veo a Merlín por la mañana y por la noche. Cuando veas a un cliente llegar, encárgate de su pedido mientras yo me encargo de algunas cosas de la organización. Bueno. Dice pedidos del restaurante. A veces los habitantes de la aldea pedirán platos específicos al comer en Chess Remy. Completa el pedido para obtener recompensas y amistad. Esto es lo que precisa desbloquear por fin. Bueno, bien. Aceptar. A ver cómo es. Dice ayuda a Remy a servir los pedidos del restaurante. Bueno, a ver quién viene. ¿Quién quiere algo? Bueno, por lo que estuve leyendo, como no aparecía nadie así a quien atender. Dicen que sí, que supuestamente cada algún momento del día va a aparecer en las mesas sentado un personaje de la aldea. Y ahí como que te va a pedir algo, ¿no? Y vos se lo preparas acá y después le entregas el pedido. Pero no ha venido nadie. Así que lo único que se me ocurrió hacer ahora en este momento, mientras alguien decide entrar a comer en el restaurante, es mejorarlo. Que tenemos acá la opción con Gilito Macpato, así como hemos mejorado otras cosas. Dice vamos a mejorar Chess Remy por 10.000. Y como en este momento tengo, bueno, vamos a mejorarlo. A ver si es que se hace más grande. Pone más mesas. O si esto... Ah, se puso más pro. Estaba el cartel allá arriba y todo. Bueno, lo mejoré, pero no creo que este afecte en realidad a que venga o no alguien. Pero bueno, era para hacer algo mientras espero. Ay, sí, miren adentro. Recién me doy cuenta. Pusieron dos mesas más acá y allá atrás. A esta le faltan las sillas, ¿no? Me parece que sí. Bueno, lugar para que vengan y se sienten a comer ahí. Así que hay que esperar. Voy a entrar acá a la opción otra vez de mejorar porque tiene como otro nivel de mejora. Y ahora me cobran 25.000. Es muchísimo. Dice si haces unas cuantas mejoras en Chess Remy, nuestro pequeño chef podrá gestionar más pedidos y los clientes estarán más contentos. Bueno, en este momento como que me sirve porque necesito tres hacer más los que tengo las tareas para las recompensas del evento que necesito ya. Así que bueno, lo voy a hacer y además tengo el dinero necesario. Bueno, vamos a ver. Ay, sí, se sumó como otro piso más. Miren qué alto quedó. A ver si alguien viene ahora, por favor, que necesito un cliente. Uy, miren. Tres mesas por acá y tres mesas por este lado también. Estas no entiendo por qué no tienen silla y las otras sí. Acá comen parado, no sé. Pero bueno, a ver si viene algún invitado. No lo puedo creer. Hace como 20 minutos estoy esperando a que venga alguien. Y ahora salí, di una vuelta, hice otra cosa y miren lo que me encontré en el restaurante. Está Olaf sentado en el restaurante de Remy y ahí arriba miren cómo es que aparece. Dice pasta con verduras. Eso es lo que quiere que le sirva. Así que lo voy a atender, lo voy a atender ya mismo antes que se vaya. No sé cómo se hace pasta con verduras, pero vamos a investigar. Bueno, ya conseguí todos los ingredientes que me pedía para lo que quiere Olaf. Así que vamos a ver si podemos servirle a él. Hago acá a cocinar. Es la primera vez creo que hago este plato. No me acuerdo. Pasta con verduras. Y a ver cómo es que se lo entregamos. A ver ahí. Hablar. Ahí. Hola. No sé qué, no sé qué. Tengo tu pedido. Miren el menú. Ahora aparece esta opción. Tengo tu pedido. Ahí. ¿Quieres dar estos objetos? Se lo damos. Ah, y además subió un montón el nivel de Olaf. Estaba en 4 y la barrita apareció y subió un montón. Dice me encanta. ¿Qué es? Ay, tenía razón. Me encanta. O sea, me lo pidió a él. Bueno, y ahí completamos justamente la barrita que subió al nivel 4. De amistad. Eso también tiene nada que ver con lo de servirle. Pero ahora, como pueden ver, la misión dice 1 de 3. Bueno, ahora vamos a tener que esperar que vengan dos personas más, servirle y hacer el mismo proceso, ¿no? Conseguir los ingredientes para lo que sea el plato que pide y servirle. Esto es lo mismo que yo preciso entonces para las misiones, las tareas. Como pueden ver acá. Ay, no le puedo creer. Miren, vieron que yo tenía 3 tareas de sirve a los clientes en Chess Remy. Bueno, acá me pedía un 3, acá 5 y acá 5. Y ahora le serví solamente a Olaf y me sumó uno en cada uno porque las tengo a la vez. Así que bueno, eso voy a estar haciendo, por supuesto, fuera de los videos. Así no nos aburro esperando a los clientes como tuve que esperar a Olaf. Para buscar los ingredientes para la comida que piden y todo eso. Y bueno, por acá vamos a dejar este video. Porque ya logré desbloquear lo que precisaba y avanzar con estas tareas también. Por acá también tengo otras tareas que estoy un poquito trancada, no mucho. Pero, por ejemplo, esta dale a Christoph sus regalos favoritos. En este momento, con Christoph, lo tengo acá disponible para que me empiece a hablar sobre una nueva misión, ¿no? Entonces, bueno, eso como que quiero grabarlo en otro episodio de desbloquear esa misión de Christoph. A ver qué es lo que quiere, qué es lo que hacemos. Si va por el lado de Frozen o qué pasa, ¿no? Qué hace. Y qué más. Por ejemplo, acá tenemos fabrica ramilletes de globos verdes, amarillos y blancos. Para estas cosas siempre pide conseguir flores de distintos colores y me cuesta un montón conseguir lo que me pide. Así que en esta sí, esta no creo que la complete. Y después, bueno, tengo esta de dar galletas. Esto si lo puedo hacer, bueno, tengo que hacerlo nomás y seguir avanzando. Así que, bueno, en algún próximo episodio seguramente esté hablando de la nueva misión de Christoph. Avanzando con esto de los clientes, de servirle en el restaurante. Y ya, o sea, mañana o pasado, porque el evento termina en dos días, como les decía, desbloquear todas las recompensas que pueda. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Ustedes no olviden suscribirse al canal, darle like y compartirlo. Y nos vemos en un próximo video. Chau. Chau.